meteorología y fenómenos impresionantes podemos ver ya aquí en las primeras imágenes como en china durante el 30 de julio se formó esta potente tormenta de polvo y arena conocida en esta región como jabob que se genera generalmente cuando una zona de inestabilidad perturba y se mezcla con una gran cantidad de polvo y arena se eleva y comienza a avanzar en forma de pared como podemos ver aquí en la ciudad de tu juan china durante el 30 de julio como impresionan estas imágenes de la enorme pared de polvo que avanza rápidamente sobre esta ciudad sin embargo no fue el único fenómeno destacado durante este mes de julio también el día 16 pueden ver aquí en georgia eeuu como esta impresionante nube repisa o nube pared también como se le conoce que es un sistema muy peculiar de nubosidad que se genera con gran inestabilidad aporte de humedad en niveles bajos y por supuesto genera tormentas muy violentas por lo cual cuando si estás en algún lugar y puedes ver alguna formación nubosa de este tipo la recomendación es alejarte mantenerte a resguardo sin embargo ya a inicios de agosto pueden ver aquí ya la aparición de numerosos incendios o la continuación de numerosos incendios en este caso dos imágenes una de grecia y otra de california el 3 y 4 de agosto que si vamos a verlos desde la vista satelital pueden ver aquí en california cómo se desarrolla en esta actividad de numerosos incendios en puntos calientes aquí pueden verlos en una vista del cohes 17 combinando de geocolor más los puntos de calor por supuesto en las bandas de este satélite geoestacionario destacado también resulta ser durante el día 4 en el incendio dixie que es el nombre de este incendio que pueden ver aquí genera numerosos tornados de fuegos recordemos los tornados de fuegos son embudos de rotación rápida de aire que inyecta oxígeno por lo tanto hoy va la cantidad de llamas y fuego a su alrededor por lo cual se destaca en su ambiente como pueden ver aquí se formaron varios durante el día 4 destacado también pues estos incendios generan gran cantidad de humo que abarca en gran parte de norteamérica y esta gran cantidad de humo por ejemplo el día 3 aquí pueden verlo en alabama generó este tornado de humo en este caso el vórtice de rotación se mezcló no con fuego sino con el humo que se encontraba en este ambiente generando estas imágenes que pueden ver en esta situación y ya para finalizar podemos ver una aeroavalancha en belarus durante el 2 de agosto pueden ver el nivel de peligro que puede traer este tipo de fenómeno como avanza rápidamente hacia el que se encuentra grabando en este caso un turista que se encuentra desprovisto en carretera abierta y como pueden ver destrozó gran parte de la vegetación circundante esto es todo por ahora como siempre yo soy ariel matured salina tras la pista del desastre y que buen tiempo los acompañe